hoy les voy a preparar una receta muy simple peras al vino necesitamos dos peras una taza de vino media taza de azúcar una cucharada de canela y cuatro clavos de olor le hacemos la taza de vino malbec tinto y le agregamos media taza de azúcar esto llevamos a ebullición mezclamos una vez que hierve y le agregamos los clavos de olor y la cucharita de canela ahora agregamos las peras heladas ya dejamos en 10 de 10 y 15 minutos y vamos dando vuelta cada tanto para que tomen color y esto durante 15 minutos hay que bajar el fuego lo vamos a cocinar a fuego bajo por 10-15 minutos una vez reducido podemos apagar el fuego y retiramos las peras una vez retiradas las peras reducimos la salsa un poco más luego filtramos y decoramos las peras una receta simple y fácil de preparar que queda a la cucharada y la cucharada y he bien después de cualquier comida espero que les haya gustado